Reapareció Cristina después del atentado, le bajó el tono al tema de su candidatura, dijo, no son esas las cosas que me seducen y animan, e hizo un llamado al diálogo, dijo, tenemos la obligación de retomar un camino que le costó mucho a la Argentina desde la vuelta a la democracia. Un poco general, pero bueno, se interpreta como un llamado al diálogo. Gerardo Morales es gobernador de Jujuy, presidente del radicalismo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo anda? La Nata le habla, buen día. Bien, ¿cómo le va, La Nata? Buen día. Bien. Cuéntenos, ¿cómo ve este tema del diálogo? Y a ver, Cristina es la que no le quiso entregar el bastón de mando a Mauricio Macri. Entonces, me parece que la mejor manera de convocar al diálogo, primero, es admitiendo que quienes han sido los cultores del odio, que ha fragmentado a la sociedad argentina por más de 12 años, ha sido el kirchnerismo. Y lo que a mí me preocupa es que la convocatoria que hace el diálogo desde distintos sectores del gobierno, siempre es sobre la concepción ideológica del pensamiento único y una mirada unilateral de la política. Por ejemplo, la convocatoria a la Unión Nacional por parte del presidente, Unión Nacional con voz, pero con voz no. Con este sí y con este no. Y la convocatoria a la Unidad Nacional incluye a todo el conjunto del pueblo argentino. Entonces, falla la concepción que tiene todavía el gobierno respecto a las convocatorias. Convocaron una misa y terminaron yendo ellos y hicieron una unidad básica de la Basílica de Luján. Entonces, convocan una plaza e invitan a sectores, pero son convocatorias de una facción. Entonces, en tanto no salgan de la lógica, esa es imposible el diálogo. El diálogo está abierto de nuestra parte en el Congreso. Yo participo en la nata del Norte Grande con ocho gobernadores. Sí, sí, distintas tendencias, claro. Allí dialogamos, nos pusimos de acuerdo en no hablar de política partidaria y estamos terminando el plan de logística para el Norte, el plan de infraestructuras productivas. Es decir, si vamos a hablar de cómo vamos a resolver el déficit de las empresas públicas, de que de 1.700 millones de dólares en enero del 2020, ahora está en 5.300 millones. En dos años le metieron casi 4.000 millones de dólares de déficit más a las empresas públicas. O del déficit energético, cuando nos fuimos del gobierno, el déficit en energía era 4.500 millones, ahora va a cerrar a fin de año en 15.000 millones de dólares. Y han metido en dos años y medio más de 10.000 millones de dólares de déficit en el déficit energético. Es decir, si vamos a hablar del master plan de energía para un mundo que demanda alimentos, energía, biotecnología, temas en los que Argentina está realmente bien parado. Si vamos a hablar de los temas estructurales de mediano y largo plazo, si vamos a hablar de que empecemos los ductos, no solo el que llega a Saliqueló, sino el que conecta al NOA, a la red del NOA para que dejemos de importar gas de Bolivia, para que le podamos vender gas a Brasil, que es otro ducto que cuesta 1.000 millones de dólares, si vamos a hablar de la planta de licuofacción para que dejemos de importar gas en barco, que nos llega a 65 dólares, mientras el gas de Vaca Muerte está en 3 dólares, eso es diálogo de verdad pensando en el país. Pero el problema es que ellos no tienen esa concepción, lamentablemente, y esto es lo que uno ve, pero como usted sabe, la nata, nosotros tenemos la mejor predisposición en el Congreso para dialogar y para hacer las cosas por el país, porque también, de pronto, muchas veces, nosotros mismos caemos enredados en una agenda que no es la agenda de la gente. Pero bueno, lo primero que tiene que hacer el gobierno es replantearse, autointerpelarse, y reconocer que ellos, no es cierto, produjeron esta fractura, a la que también algunos sectores nuestros se sumaron y que no le sirven al país, pero tiene que ser desde allí una convocatoria, me parece, ¿no? Yo lo entiendo y coincido con lo que usted está diciendo. Ahora, también, bueno, y usted lo sabe, es imposible que el gobierno haga eso, digamos, que el gobierno se autocritique respecto de que ellos empezaron. Bueno, pero es así, es verdad que lo empezaron, ¿no? Pero, ¿perdón? Le vendría bien a ella tener una actitud. Ah, sí, sí, claro. Sí, claro, y al país le vendría bien. Es cierto. Jessica. ¿Qué tal, Morales? Jessica, vos si soy. ¿Qué tal, cómo le va? Bien, hay toda una construcción que ayer, sobre todo la sostiene Cristina Kirchner, de que lo que a ella le pasó es un antes y después, y que de hecho pone en riesgo la democracia. En el discurso, Cristina Scherzi se remonta a Yrigoyen, en el peronismo hay una vertiente que habla, siempre lo rescata Yrigoyen, y se compara, porque dice, sufrió un atentado, cinco balazos, en ese momento la opinión dijo que él se quería aprovechar políticamente de la situación, los medios, habló de crítica, de botana, y dijo, y lo que vino después fue el golpe, el partido militar y el golpe, y había inflación y crisis económica. Hace esa comparación para construir esta idea de, bueno, ojo lo que puede pasar ahora, ojo con la democracia. ¿Usted coincide en algo o en nada con esa mirada? No, a ver, ha habido un hecho grave, ¿no?, que está dilucidándose en la justicia, que tiene que ver con un intento de homicidio, pero de allí a plantear que a partir de esto vienen situaciones como lo que ocurrió luego de la gestión de Hipólito Yrigoyen y que iniciaría la etapa más oscura que vivió el país, que es con golpes de Estado, me parece que estamos muy lejos de eso. Yo vuelvo a lo que decíamos recién, es decir, tiene que haber una mirada autocrítica de parte del gobierno que no la hay, y tienen que salir de ese pensamiento irracional, del relato unilateral, porque si no, no hay país posible. Si no miramos al conjunto de los argentinos, vuelvo al tema, ellos cuando convocan a la Unión Nacional es solo para el frente de todos. Entonces, esto es lo que no comparto y tampoco comparto que estemos en esa situación. Y hay que dejar de acusar, y tienen que dejar de acusarnos a la oposición. Nosotros hemos tenido, a ver, la renuncia de Guzmán, Bataki, nosotros hemos tenido una actitud muy responsable con la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, entonces que no nos envilguen una responsabilidad que no tenemos, y por eso, digo, el gobierno tiene que pararse de otro lugar, y ella se tiene que parar, en mi opinión, desde otro lugar. Y hay que ver qué diálogo, como en el Congreso obviamente, tendríamos que estar poniendo en marcha todos estos planes. Mire, en minería exportamos en 2021 3.000 millones de dólares, y Chile exportó 63.000 millones de dólares, teniendo la misma cordillera. Entonces, si vamos a hablar del plan de inversiones mineras, de las inversiones en litio, de todo lo que hay que hacer, ok, pero me parece que no es esa la voluntad. Cecilia. Sí, Morales, en ese sentido, un poco lo que tenemos entendido es que cuando hay algún nivel de contacto, el diálogo pasa por evitar escraches, mantener como algunas reglas de cuidado de la política, o de los políticos entre ellos, pero que en esa agenda nunca hay agenda de la economía o de la vida real en discusión. ¿Eso es así? Puede ser. Yo no tengo en claro todavía con las personas que hablé. Yo soy gobernador y obviamente tengo que dialogar con ministros y tenemos una gestión que siempre está mezclada con decisiones que tiene que tomar el gobierno nacional en este país, que sigue siendo bastante unitario, pero no se ve eso, nunca se ha planteado la situación de los temas de fondo. Y tampoco esto siquiera. Lo que siempre se dice es bajar un cambio. Yo creo que sí hay que bajar un poco la dialéctica no ofensiva y ocuparnos de la agenda de la gente, pero no está claro el esquema de diálogo que plantea el gobierno todavía. ¿Decía? Sí, y cuando hablan de la agenda de la gente, hay algo que es muy de la agenda que son los impuestos. Todo el mundo siempre cuánto va a pagar en la ciudad de ABL, de esto, del otro. Ayer, juntos por el cambio, votó dividido dos cuestiones, la prórroga de impuestos y el consenso fiscal. Hubo algunos radicales que se abstuvieron o que votaron a favor con el oficialismo. El grueso del bloque lo hizo en contra diciendo que había una promesa electoral, una promesa también de campaña que implicaba no aumentar la presión tributaria. Mi pregunta... Bueno, el radicalismo en el caso de Jujuy hubo un diputado que votó con el oficialismo y usted firmó el consenso fiscal. Mi pregunta es ¿cuánto de acuerdo están? Porque acá uno ve algo muy claro que es una votación por sí o por no y hay una división. ¿Cuánto de acuerdo están? A ver, hay dos temas allí que usted plantea. Uno es el consenso fiscal. El consenso fiscal trae... En el 2017 Mauricio Macri planteó un consenso fiscal para bajar gradualmente impuestos a los ingresos brutos. Básicamente, los impuestos provinciales. Digo, en la ciudad de 2007 a 2015 la presión fiscal fue tremenda, ¿no? La está bajando un poco Horacio, pero le metieron una presión en ingresos brutos, crearon, volvieron a crear impuestos a los sellos. Fue tremendo. En ese marco del consenso del 2017, Mendoza, Corrientes y Jujuy estamos bastante por abajo de la baja que pretendía el gobierno nacional, que me parece que es una buena medida que se había tomado en ese momento. De modo tal, que votar el consenso fiscal no es aumentar impuestos. Ese consenso fiscal trae otro capítulo, porque hay que leerlo bien, responsabilidad fiscal, trae el tema de la integración de la información de las rentas provinciales con AFIP, trae un tema de deudas que tiene Nación con las provincias y que las provincias tienen con Nación. Es decir, es mucho más complejo que esto de modo tal de que por esa razón yo como gobernador firmé el consenso fiscal y obviamente que está muy mal que yo no comparto, que nuestro bloque no haya acompañado las decisiones de quienes gobernamos. Pero ese es un tema, una materia a discutir. Y el otro tema es la prórroga de los impuestos. en lo que hay acuerdos en Puntos por el Cambio es que estamos de acuerdo con la prórroga de los impuestos salvo bienes personales que votamos en contra, porque allí sí hubo un aumento. Los otros impuestos son los impuestos que nosotros mantuvimos durante la gestión de Cambiemos. Son los impuestos normales, tradicionales. es decir, no hay en esa prórroga incrementos de impuestos salvo en bienes personales que todos votamos en contra. Lo que a mí me parece que es irresponsable dejarlo al país, dejar al Estado Nacional sin ningún impuesto. Todos los años nosotros mismos, Mauricio Macri como presidente y nosotros mismos como Cambiemos hemos prorrogado y hemos pedido la prórroga de esos impuestos que ayer había que votar. pasa lo mismo con el presupuesto. No se puede dejar un gobierno sin presupuesto. Porque además dejarlo sin presupuesto es dejarnos a nosotros como oposición sin una herramienta de control. Porque si lo dejas sin presupuesto al gobierno el gobierno te dicta un DNU y hace el presupuesto que quiere sin que nosotros podamos ejercer ningún tipo de control. Entonces digo cuidado con las posiciones irracionales. Yo sé como dije ayer después salen los halcones me dicen esto que lo otro pero digo hay que estar en gestión de gobierno. Además es una hipocresía decirle a la gente porque no sabemos cómo nos va a dejar el país esta gente. Pero lo que le quería marcar es yo entiendo su punto respecto al consenso fiscal y la explicación que da. Lo que yo le quiero y puede haber opiniones al respecto. Lo que le quiero marcar es usted dice eso y más de 100 diputados de su espacio político votan en contrario y para sacar el tema del consenso y llevarlo a otras situaciones. Porque no me parece que tengamos que hacer demagogia con un tema tan importante como es la estructura tributaria de un país. Sí, pero lo que digo es estas cuestiones pero en la prórroga de impuestos perdón en la prórroga de impuestos salvo en bienes personales que todos tenemos de acuerdo en votar en contra porque ahí sí hubo incremento con lo que no estamos de acuerdo luego la prórroga de los impuestos de los impuestos que tenemos vigentes no es aumento de impuestos. Sí, pero quería hacerlo más abarcativo y decir pero quiero que me diga si usted piensa distinto no es aumento de impuestos. No, le da la potestad al gobernador para que si lo haga y que el impuesto de la herencia y suba y cambia Sí, en el consenso fiscal le estoy diciendo la renovación de los impuestos. Sí, está bien pero quería pero entendí el punto pero quería llevarlo a ampliar a hacer más grande la escena y poner distintas cuestiones porque pareciera ser que las diferencias internas en Juntos por el Cambio son grandes y tienen posibilidad de gobernar. Ejemplo, Ciudad de Buenos Aires accionar de la policía Patricia Bullrich criticando a la reta Elisa Carrió diciendo no estuvo bien que quieren un muerto que es ser duros. Decisiones del Consejo de la Magistratura Carrió diciendo que Macri quiere imponer a alguien de Angelici el radicalismo protestando. sabemos que donde se discuten cuestiones de poder y de política hay visiones muy contrapuestas. Eso es lo que... Sí, 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 sí tenemos ruidos y tenemos visiones diferentes y yo comparto lo que ha hecho Horacio y yo creo que hay cosas que las tenemos que discutir hacia adentro pero había que frenar la cuestión del... Usted ha metido medio... Ha hecho en sala varios temas importantes que no sé si tenemos tiempo pero... Tengo hasta las 2 de la tarde Gerardo si usted quiere lo hable. Bueno, no. Si quiere vamos tema por tema así como ya... De vuelta en línea nos costaba conseguir porque me dice... Disculpe que me puse a hablar mucho lo que pasa es que usted la nata me dijo que teníamos hasta las 2 de la tarde. Todo bien. Me dice que está en la ruta por eso se nos corta. Pido disculpas. Pido disculpas. No, no, por favor. Bueno, estábamos discutiendo el tema del Congreso. Bueno, en el Congreso pasó eso. La verdad la posición de... Juntos por el Cambio fue estamos de acuerdo con la prórroga de impuestos no estamos de acuerdo con votar bienes personales. No sé por qué después se votó en contra. Cambian las cosas. No sé qué pasó ahí. Así que yo le digo pregúntele a cualquiera en eso había acuerdo. Después le van a decir no, es que se presentó acá, presentaron 12 horas antes. Si me parece que no hay que andar con chiquilinadas, hay que hacer las cosas que hay que hacer, lo correcto, porque nos estamos preparando para gobernar y decirle a la gente la verdad en todo lo que vamos a hacer. Morales, lo que pasa es que lo que usted nos está describiendo es que los acuerdos que cierra el espacio después pueden cambiar por una cuestión de clima, por una cuestión de política, por lo que sea, y no se terminan ejecutando. Entonces es muy difícil ver cómo funciona eso como coalición. Claro, no sé qué pasa. El diablo mete la cola ahí porque el acuerdo pregúntele a quien quiera. ¿Quién es el diablo? No, un diablo siempre. Qué sé yo, alguien. Bueno, pero el diablo qué sé yo. Alberto habla del diablo y la inflación. Usted debe ponerle un nombre al diablo. No, 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 no. Que buscan el extremo, la cosa extrema, la irracionalidad en algún punto. ¿Usted siente el diablo? La prórroga de impuestos había que votarla. Lo que no había que votar es que lo que se votó en contra y que todos los diputados votaron en contra de Junto por el Cambio y bienes personales donde ahí sí había aumento de impuestos. En lo otro no. En los otros impuestos no. Yo lo veía ayer, Morales, anoche, en la nota que le hicieron en TN y me quedé pensando en algo que usted dijo respecto de que quienes tienen funciones de gobierno ven la realidad de una manera distinta a quienes no la tienen. ¿Usted cree que esto es parte de las diferencias fundamentales que hay en la alianza? Puede ser. Esa es una. Y otra es extremar posiciones para, no sé, pensar que se ganan más votos así, no sé. Yo creo que nosotros con la experiencia que tuvimos entre 2015 y 2019 tenemos, es un aprendizaje, hicimos muchas cosas bien y cosas mal, por algo la gente nos votó en contra. Entonces, se trata de gobernar el país. Lo que no podemos hacer es seguir perdiendo tiempo. Esta gente hundió el barco y nos hace perder tiempo. Entonces, nos tenemos que preparar con responsabilidad. Entonces, cuando se habla de presupuesto, hay que votar en general el presupuesto y después hay que dar el debate en particular. Cuando se habla de prórroga de impuestos, hay que impedir aumentos de impuestos, pero prorrogar los impuestos. Si no, lo dejas al gobierno sin estructura tributaria. Entonces, se acaba la coparticipación, se acaban las remesas a las provincias, se acaban las políticas sociales, se acaban los fondos para el ANSES, se acaba todo. Entonces, eso es lo que digo. Cuando uno plantea no prorrogar los impuestos, está planteando el salto al vacío. Entonces, esto es lo que digo. Y en esto había acuerdo. Después, cómo votaron y qué pasó. Yo no sé, estaba de actividad en el Conurbano ayer, me sorprendió luego lo que pasa, pero digo, fíjese, la coalición cívica también votó con... se abstuvo, igual que nosotros, que varios diputados radicales. Porque... Pero bueno, son temas que vamos a tener que ir ordenando, hay que bajar un cambio. Nosotros no estamos tan mal como aparece allí por afuera. Nuestros equipos de la Fundación ALEM, Pensar, Anahar, en la Fundación de Miguel Pichetto, estamos trabajando un buen plan de gobierno, un buen grupo humano. Tenemos, obviamente, que de Ilimir Cos, hay también una disputa, hay una crisis del liderazgo en el PRO. Hay dos emergentes allí, que son Horacio y Patricia, y está lo de Mauricio, que tiene una referencia inexcusable, porque ha sido presidente de los argentinos y hay mucho ruido, hay más ruido ahí que en el radicalismo y estamos nosotros también, que también hacemos ruido porque hemos crecido más y porque también queremos un presidente radical y yo voy a ser candidato y Facundo Manes también y Horacio y Patricia y eso se ordenará en un espacio. Entonces, pero bueno, no es para cortarse las venas, tampoco. ¿Y qué pasa, qué pasa, Gerardo, si el gobierno logra juntar los votos y elimina las PASO? Bueno, espero que no lo haga porque quieren eliminar las PASO para jodernos y si eliminan las PASO los vamos a joder porque vamos a convocar a una interna abierta, simultánea, eso ya lo tenemos previsto como un mecanismo y vamos a dirimir en una gran interna nacional con padrón abierto, es decir, que participen los afiliados de los partidos juntos por el cambio con los independientes y capaz que armamos algo que sí me gustaría modificar en las PASO que es que el que gana va de presidente y el que salga segundo vaya de vice. Capaz, no sé. ¿Eso se puede resolver en una interna? Obvio, obvio, así que si nos quieren nos quieren joder, mire, con la derogación de las PASO lo que vamos a tratar de impedir porque es una posición fijada por juntos por el cambio que comparto totalmente, que compartimos totalmente la Unión Cívica Radical no lo van a poder hacer. Nosotros lo mismo si llegan a juntar números para derogar las PASO lo mismo en mi opinión hacemos una interna y dirimimos con la participación de todos los independientes que quieran participar de esa elección y vamos a resolver así las candidaturas y nos vamos a ordenar y nos vamos a consolidar y vamos a tener un plan de gobierno que es lo que no tuvimos en 2015. Morales, para usted Macri no es candidato? Macri quiere ser candidato si ve agua en la pileta se tira y tiene todo el derecho a mí no me gustaría yo diría que se corre un poco y que los deje a Patricio Horacio que hagan que no les ponga la pata en la cabeza como hace pero bueno no me quiero meter en la interna después salen los halcones. Pero acaba de decir que en 2015 no había un plan de gobierno y que no le gustaría que Macri sea candidato. En 2015 llegamos con bastante poco lineamiento y luego hubo un error que comete Mauricio que es decir obviamente que el presidente gobierna lidera y tuvo liderazgo Mauricio pero dijo no es un gobierno de coalición la coalición en el Congreso y me parece que eso está mal y no hemos llegado con un buen plan de gobierno no llegamos llegamos como rápido esta vez vamos a llegar bien por eso hay que ser sensatos se trata de gobernar el país no hay espacio para para ser macanas por no decir otra cosa tenemos que afinar bien lo que hay que hacer no ser irresponsables darle señales claras a la gente creo que lo que se impone lo que viene es liderazgo es autoridad es plan de gobierno y es capacidad de gestión pues miren como estamos con esta gente con el frente el presidente ausente es una cosa se pelean yo como gobernador voy a ministerio donde no sabe quien mande es una anarquía entonces y perdemos tiempo y lo que me jode es el tiempo que perdemos en este bendito país que tiene un potencial tremendo y un gran pueblo entonces me jode mucho eso Gerardo gracias por la comunicación un abrazo Gerardo Morales quien hablaba gobernador de Jujuy son las 10 y 45 de ahí